Y vamos a lograr su libertad, así es que no vamos a dar un paso más, no olvidamos a Tiripetío, no olvidamos a Tenería y a todas las normales, cuando nosotros estábamos luchando por la libertad, cuando salen los compañeros, llegaron ellos, a abrazarlos y a decirles aquí estamos. Ni un paso atrás compañeros, llevemos el mensaje a todos, a todos aquellos indiferentes, a todos aquellos que en este momento no pueden estar aquí por X causa, llevemos el mensaje y estemos atentos a las acciones que llamen nuestros compañeros de la FEXUM. ¡La FEXUM vive! ¡La lucha sigue! ¡La FEXUM vive! ¡La lucha sigue! Compañeros y compañeros, ya que han hablado todas las organizaciones solidarias, vamos a darle la palabra a nuestros estimados compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEXUM, para que nos digan, para que nos propongan las acciones y cómo podemos solidarizarnos. A continuación, la FEXUM, compañeras y compañeros. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! A todos nuestros compañeros que se encuentran presentes, les damos las gracias por apoyarnos en estos momentos en los que estamos pasando, es una crisis. Pero mencionarles que no solo es la normal de Tiripetío, también fue Cherán, también fue Arteaga, fueron las casas de estudiantes, ha sido el FNLS, ha sido la comunidad de Cherán. En todo el estado de Michoacán, Justo Vallejo ha mostrado su cara fascista, su naturaleza. A pesar de su poco tiempo que lleva de mandato, ha dado varios golpes y muy duros. Nuestros compañeros de la CUL aún tienen desaparecidos. Nuestros compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo han sido hostigados, han sido detenidos. Y mencionar que no solamente es en el estado de Michoacán. Vemos la represión en todo el país, en las comunidades que resisten, que dicen ya basta. En estos momentos la situación en el estado de Michoacán es de 137 compañeros detenidos confirmados. Porque en estos momentos el gobierno del estado de Michoacán no deja pasar a ver a nuestros compañeros que están detenidos. No les niegan el acceso a los abogados ni a familiares. No sabemos cómo están. En este momento hay información de que hay compañeros que fueron trasladados en helicópteros y de los cuales no sabemos nada de su paradero. En estos momentos el movimiento apoyando por el motivo de la represión en Michoacán se ha llevado al movimiento nacional. Nuestras normales hermanas, las normales rurales, han emprendido actividades en cada uno de sus estados. Al igual que aquí en el DF se está ejerciendo presión desde todas nuestras escuelas normales hermanas y organizaciones populares de todo el país. En estos momentos hay una actividad, una marcha en el estado de Michoacán para exigir la lista y la liberación de nuestros compañeros detenidos. Hasta ahorita lo último que sabemos es que van a liberar a una cantidad de detenidos o que están encerrados. También nos mencionan que varios de los detenidos son menores de edad. Pero sin encambio, una vez que se suelten nuestros compañeros, no vamos a decaer. Porque ya nos lo aplicaron una vez de que dejan compañeros encerrados. Y es el pretexto para quitarnos matrícula, recurso para comida, nuestro internado. Queremos agradecer a todos porque han estado constantemente con nosotros. Y no nada más en Tiripetío, en todas las normales rurales, en todos los movimientos populares han estado presentes. Y de eso se trata esto compañeros. Porque a final de cuentas, si sectorizamos como ellos sectorizan, que en colores y en partidos nosotros mismos no vamos a acabar. Si nosotros no unimos nuestras fuerzas, no unimos nuestros sentimientos, nuestras ganas de libertad, nos vamos a terminar matando a nosotros. A final de cuentas, el pueblo o nosotros somos explotados por igual. Somos reprimidos por igual. Y si no luchamos juntos, en estos momentos, pues vamos a ser vencidos. Entonces, compañeros, ahorita nosotros, a petición de ustedes, o lo que se ha estado escuchando del documento, pues se va a entregar en la puerta. Porque a final de cuentas, creemos que ahorita el impacto es mediático. Y que la sociedad se entere de la represión que está viviendo, no solamente el estado de Michoacán, sino el país entero. Adelante, compañeros, y un paso atrás, que hasta la victoria siempre. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha popular en América Latina! ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha es por el triunfo de América Latina! ¡Alerta! Compañeros y compañeras, para cerrar el mitin... ¡Alerta! ¡Alerta!